¡Hola a todos! ¡Acá en MasamuneTV! ¡Bienvenidos al segundo episodio del Masa Juega Monster Hunter World Iceborne! Bueno, el día de hoy la Cefi ya está preparada para ir a combatir al Arroyo de Escarcha. Tenemos que asegurar la zona, según nos dice la encargada. Así que vamos a ir a asegurar la zona del Arroyo de Escarcha. Vamos a ir a matar a cualquier bestia que se nos interponga en nuestro camino. Voy con un set de martillo de rango alto, ya que con las duales me costó un poco el otro día, así que a lo mejor con martillo nos va mejor. Ahí se desbloqueó el mapa. Fíjense, hay un monstruo misterioso. Vamos a ir a ver qué monstruo misterioso es este. Ok, vamos a despejar el camino entonces. Los pingüinos. ¡Mira tú! Esta mega gritona de la Cefi. Va a agarrar la piedra. Sirve para azotar a los enemigos. ¡Uh! Me va, salto. Por aquí, un rastro. Esto nos van a ayudar a desbloquear comidas, se supone. Nunca he visto nada igual. ¿A dónde? Parece que continúa por aquí. ¿A dónde está la huella? No vi ni una huella. Ah, ahí está. Ahí está el monstruo misterioso. Sí, me quedo aquí en la frente. Sí, me quedo aquí en la frente. La Cefi va a necesitar minerales para hacerse su armadura de rango maestro. Esto está bloqueado. A ver. Puede que sea obra de lo que quiera que haya dejado esas huellas. Juega, señorita. No se adelante. Espéreme. Está cerrado. Esto me huele mal. Un pedazo de tronco. No. Un pedazo de tronco. No. ¡Bámbaro! ¡El Antecadrome! ¡Esto ya se usa color de hormigas! ¡Oh! ¿Para dónde se fue? ¡Toma! ¡Eso! ¡Dale, Sefi! Montando también en el nuevo continente. ¡Vamos, papá! ¡Uy, si me estoy asujetando! ¿Qué pasó? ¿Por qué me quita tanta estamina? ¡Dale, Sefi! ¡Dale, Sefi! ¡Dale, Sefi! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué me quita tanta estamina? ¡Maldito! ¡Oh! ¡Me pegó un piedrazo! ¿Qué pasó? ¡No me agradan las bestias de este lugar! ¡Oh! ¿Van a pelear? ¿Quién va a pelear? ¡Oh! ¡Aquí se agarran a pata los monstruos! ¡Como tiene que ser! ¡Va a tratar de subir! ¡Uy! ¿La garra? ¿Qué pasó? ¡Súbete! ¡Súbete, Sefi! ¿Qué pasa con la garra? ¿Por qué no pesca? ¡Se bugueó! ¡Se bugueó el fuego! ¡Oh! ¡Ya se me acabó el efecto de la... De la bebida caliente ¡Ahora! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Veo todos! ¡Me mató la monta! ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Me mató! ¡Justo lo iba a azotar contra la pared! ¡Vamos, Sefi! ¡Igual tú puedes! ¡Vamos! ¡Que no te la ganen! ¡Está enojado, ¿no? ¡No! ¡Llegó de nuevo! ¡Maldito pescado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, pero abúrrate, güey! ¡No! ¡Pero qué pesado! ¡Mira! ¡Ahí van los dos juntos! ¡Que son malditos! ¡Maldita bestia se va a arrepentir! ¡De nuevo! ¡Toma! ¡A ver si la puedo bloquear! ¡Fue en la beta! ¡No se movía tanto! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Dale, Sefi! ¡Hija! ¡Dale, papá! ¡Ahora lo voto! ¡Ahora lo voto! ¡Ojalá que no me interrumpa el maldito pescado! ¡Oye, me quita toda la estamina de ese salto! ¡No! ¡Viene justo! ¡Me va a interrumpir! ¡Me va a interrumpir! ¡Pensacuera! ¡Me va a interrumpir! ¡Lo sabía! ¡Maldito pescado! ¡Te odio! ¡Pensacuera! ¡Toma! ¡Noqueado! ¡Vamos! ¡Vamos a cargar el martillo! ¡Vamos a cargar el martillo! ¡Vamos a cargar un poquito más de ataque! ¡Toma! ¡Roto el puerno! ¡Oh! ¡Pensé que le iba a pegar en el aire! ¡No! ¡Me tomé una poción chica! ¡Oh! ¡No! ¡Me dejó el pajarito! ¡No! ¡Sephi! ¡No muere! ¡No! Todavía no le agarro bien el... El timing este maldito monstruo ¡Pero por qué se agarró de la pata! ¡Maldito monstruo! ¡Maldito monstruo! ¡Oh! ¡Se corrió justo! A ver si ahora ya puedo subir ¿Lo podría tirar el cruce largo o lo no? ¡Eso! Con todas tus fuerzas ¡Es mi oportunidad! ¡Toma! ¡Pum! ¡Pah! ¡Se lo merece! ¡Pah! Creo que le pegué al lobito, chico ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Sefi! ¡Tú puedes! ¡Contra el Antecadron! ¡Ya me dio hipo! ¡Brote nocturno, mira! ¡Ya se juntaron! ¡Ya estoy feliz! ¡Toma! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Noqueado! ¡Toma! 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 ¡Uh! ¡Está cojo ya! ¡Está cojo ya! ¡Está cojo! ¡Y la música! ¿Qué pasó con la música? ¡Ahí volvió! Pensé que se había pulgueado ¡Uh! ¡Oh! ¡Me botó! ¡Le rompí la pata! ¡Le rompí la pata! ¡Oye! ¡El maldito pescado parece monstruo invasor! ¡Vieron! ¡Me mató mi combo! ¡Ahí le rompí la otra pata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zephi! ¡No te la pueden ganar estos nuevos bichos! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Full combo! ¡Combo Breaker! ¡Toma! 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 ¡Va! 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 ¡Oh! ¡Lo paralizó! ¡Muy bien! ¡Grande! ¡Más amune! ¡Así me gusta mi gatito paralizante! ¡Oh! ¡Ahí el swing! ¡Ya está listo! ¡Está listo! ¡Uh! ¡Lo vamos a capturar! ¡Lo vamos a capturar! ¡No sé si me quedan trampas! ¡Viné al nuevo mundo sin ni una cosa! ¡Es que no le quiero poner la trampa! ¡No sé si la fallo! ¡Me tinca que este tipo se va a arrancar! ¡Oh! ¡Y se va a ir a dormir a algún lado! ¡Ven! ¡Se fue! ¡Ven! 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 ¡Se fue! ¡Ya dejemos que se vaya a dormir! Cortex de Bámbaro Bámbaro Narugacura Tigaresu Debería dormirse o no No se duerme Le voy a poner la trampa así, super ninja Es que no quiero que caiga el otro en la trampa Vamos, Sergio, tú eres experta Capturando monstruos, vamos Eso No debemos preocuparnos por el convoy Dejemos esto y volvamos a celiar Excelente, compañeros Lo logramos Capturado el Bámbaro Y tú, maldito pescado Adiós Gran cuerno de Bámbaro Lomo de Bámbaro Extracto de poder Látigo, cortex, lomo, lomo, lomo Interesante Desde ahora dispone de comitía de rango maestro Ingredientes Nuevos Mobiliario Excelente Vamos, Sefi Por lo menos Bámbaro no nos mató Esperando que cargue Llegó el convoy Hemos asegurado la ruta de acceso Muy bien Y esto Por allí Vale Señor Va todo bien Eh Hoy que os las arreglasteis bien ¿Qué tal fue? Bien Como siempre Ya podemos empezar la investigación Sí Y pensar Que había un lugar tan frío Como este Esperándonos ¿Quién sabe qué secretos Se esconden aquí? Uh, secretos Secretos Pero Nos guste o no Habrá que averiguarlo Bueno Me vuelvo hacia Astera ¿En serio? Alguien tiene que encargarse de Astera Así que he pensado Que esta vez Tú estarás al mando aquí ¿Yo? Venga Eso no es lo mío Si sigues aquí con nosotros Irá todo bien, ¿verdad? Además Que te nombren comandante No te convierte ya en uno ¿No? Es posible Pero Hará falta un líder Para dirigir esto Van a necesitar Que les guíes Sí, señor Tenemos un nuevo jefe En Seliana Por supuesto Aquí estaré yo Siempre lista La Sefi Bien Empecemos Ya estamos asentados En Seliana Y la investigación De los Legiana Va sobre ruedas Así que Antes de tocar Nada nuevo ¿Qué tal si escuchamos A nuestros nuevos reclutas? Primero Las provisiones Nuestro nuevo ayudante Se encargará De los suministros De Seliana Nuevo ayudante Necesites lo que necesites Lo tengo a montones Y para fusiones Y para fusiones Tendréis a la abuela Esperándose Ven cuando quieras Y te derretirás De gusto Mira la abuela El mejor marinero Del capitán Se ocupará De los envíos De Largosi Y también De las cosechas Del laboratorio Botánico Estaré aquí Cuando me necesites Y por último Pero muy importante Nuestra chef La mejor de todas Para la cantina De Seliana La mejor chef Como quizás Sepáis algunos Fue la maestra Del chef De Astera Y aunque se retiró Ha vuelto Para ayudarnos La abuelita La mía abuelita Chef Yo me encargaré Del centro de recursos Como siempre Cuenta conmigo Para todo el equipo De caza Y a quien tenemos También por aquí El ecólogo jefe No te hagas El sorprendido Sabes bien Que iría donde sea En pos del conocimiento Y por último Un servidor Mi trabajo Es mantener A todos a salvo Así que podéis Estar tranquilos Mientras yo ande cerca Bien Basta de formalidades Volvemos a nuestro objetivo Tenemos que descubrir Por qué los Legiana Han emigrado hasta aquí Y para ello Primero tendremos Que encontrarlos Hay que encontrar A los Legianas El equipo de campo Llevará a cabo Una expedición En lo que hemos llamado Arroyo de Escarcha Quizá podáis encontrar Pistas sobre la migración De los Legianas Siguiendo los rastros Que hayan dejado allí Pero no olvidéis Que este es terreno Inexplorado Que no os pille Bajando la guardia Ahí fuera Sí señor Nos pondremos enseguida Manos a la obra Con la expedición Yo también iré Ahí fuera Hay muchas cosas Que quiero ver Por mí misma Entonces está decidido No dejéis De mandarme informes Contando cómo va todo Creo que no nos dejamos nada Por tanto Vamos a por ello A trabajar Gusanos Tenemos que seguir Investigando Compañeros Para intentar Encontrar El rastro De los Legianas Está buena La investigación Está buena Hay mucha gente Que quiere hablar Esfera de armadura Voy a poner Estas investigaciones Porque tenemos que Desbloquear Las investigaciones Buenas yo creo Este es el tipo Nuevo A ver Ha costado un poco Pero al fin Estamos listos por aquí Y menos mal Me estaba poniendo De los nervios Para tu información Yo seré tu contacto Para tus necesidades Con el Argos También soy la persona La que puede acudir Por los asuntos Del laboratorio botánico Ah por cierto El jefe de Nastera Dice que tiene una Misión molona Para alguien que mole Ni idea de qué se refiere Y dice que cuando la termines Agrandará el baúl de cosecha Solo pide que complete la misión Saludos desde el ártico Yo creo en ti Te conseguiré todo lo que necesites Solo tienes que venir a Vermith Yo te ayudaré Misión especial para A aumentar el baúl Muy bien La abuelita Tengo buenas noticias Ha tardado Pero por fin tenemos listo El maxifusionador Por fin está todo listo Para las fusiones Pero trae materiales Si no Nasty de plástico Ah y ahora puede hacer Algunas cosas interesantes Con draconitas Echa un vistazo Necesita fusionar algo Ah podemos hacer draconitas Para las armas Pero tengo Chorroscientas mil draconitas A ver objetos Un gran cuerno de Begimo Adornos Todavía no puedo hacer Adornos de ataque Nada que ver Draco Fuerza Músico Medicinal Y su recuperación Mira hay nuevos adornos Interesante La rastreadora Ah aquí estás Todo listo Yo también me dirijo Al arroyo Estoy siguiendo un rastro No sé si voy a encontrar Lo que busco Pero quiero intentarlo Ah ya que te tengo aquí Toma un regalito Que te vendría mal No te vendría mal Un par de estas cosas Bueno nos vemos Al otro lado Bebía caliente Yo pensé que me iba a dar Una joya Algo así Nadie más me quiere hablar En este momento Ah sí La fábrica de vapor En esta cosa Nos podrían dar Algo interesante Esto mantiene El calor En la altea Bien estás aquí Y te doy la bienvenida A la fábrica de vapor Celiana funciona Gracias al vapor Que generamos aquí Y que hace que funcione La fábrica de vapor Los cazadores como tú Pásate por aquí De vez en cuando Y échanos una mano Tu ayuda tendrá recompensa Tienes que hacer tus tareas Para ganarte la pega Ayudemos No tiene suficiente combustible Añadir combustible Ya tengo Mil draconitas Carvalita Esto da 100 ¿Y ahora puedo o no? Vamos 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 Si nos da El orden Déjale Vamos Déjale ¡Logador del éxito! ¡Eso sí que es un auténtico éxito! Lo malo es que el orden es como... ...súper al azote. ¡Aww! Cuando está rojito parece que te da más coche. ¡Oh, fallé! Acierta los tres para fase de bonus. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah, los gatos me ayudan ya! ¡Ah! Como yo me hacen los botones de memoria, me sale fácil. ¡Gracias por ayudar, bolitas peludas! Si llega eso al rojo, la hacemos, chiquillos, la hacemos, la hacemos, vamos. ¡Oh! ¡Eso, vamos! ¡Dale, papá! ¡Oh, fallando desde el tiempo inmemorial, eh! ¡Dale! ¡Oh, fallé! ¡Oh! Todo mal, todo mal. ¡Oh, fallé! La cosa es achuntar el primero y después tener suerte, suerte nomás. ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Oh, la máquina está a tope! ¡Qué ríe! ¡El vapor está aumentando a lo loco! ¡Oh! ¡Y ahora tenemos al máximo! ¡Bien! ¡El vapor empieza a acumularse! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡No, ya llegamos al máximo! ¿O no? ¡No pesca! ¡No le he chuntado nada! ¡Oh! ¿Qué más? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, va a explotar! ¡Va a explotar, va a explotar! ¿Cómo que se normaliza? Iremos a llegar al rojo, ¿no? Ahí se está llenando, se está llenando ¡Ahí se está llenando, se está llenando! ¡No nos queda tanto combustible, vale! ¡No! ¡Ahí se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar! ¡Está llenando, está llenando! ¡Oh! Ahí está, llegó al máximo ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Vamos, Sefi! ¡Ahí está llenando! ¡Volvieron locos los gatos! ¿Qué pasó? Pobrecito, explotó la máquina Huevo de plata Fera armadura, lámparas simples Sello wiveriano celestial Hermoso, lo logramos Bueno chiquillos, después de esta experiencia Religiosa en la máquina de vapor Donde sacamos un sello wiveriano Celestial Vamos a dejar hasta acá este episodio En el próximo seguiremos explorando El arroyo de escarcha Y yo creo que me voy a hacer una nueva armadura Ya que la que estamos trayendo ya no rinde mucho Así que me voy a hacer una nueva armadura De rango maestro Ay, pero este niño me quiere decir algo ¿Has visto el último artilugio cut cut de vapor del jefe tecnólogo? Parece ser que ya lo ha terminado El viejo me pidió que ayudara y le dije Claro, me apunto Lo llena de combustible y el vapor comienza a salir a chorro Ah, es el que hice recién Mira, este tipo me da combustible Bueno Nos despedimos compañeros Vamos a dejar aquí al Mazamuna al lado Para que también se despida Que ahora los gatitos Hacen el mismo movimiento que uno Que estén súper bien Cuídense Y en el próximo episodio Tendremos una nueva armadura Y vamos a seguir explorando El arroyo de escarcha Para ver qué misterios Descubrimos Que estén bien chiquillos Nos vemos pronto Bye bye Adiós Enciclopedia Gigántica Y las Crónicas del Gremio Bienvenido al Buchido Baby Ja ja ja